Los testigos de Jehová también celebraban la Navidad, pero tiempo después, perdieron la cabeza. Artículo sacado del canal de YouTube, Vaciemos el Purgatorio. Aquí tienes la imagen de la fiesta de Navidad. 1904, en ella aparecen Rutherford y Knorr, dos de los fundadores de los testigos de Jehová. Se mantuvo esta tradición, al menos hasta los años 30, después se fueron alejando poco a poco, se volvieron indiferentes, hasta 1983, cuando ya la condenaron por ser una tradición diabólica, Atalaya, 15 de diciembre de 1983. No olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal por si aún no lo has hecho. Cristus Vinci